Y les contamos ahora que la Comisión de Constitución aprobó un mayor financiamiento privado para los partidos políticos. Pero no solo eso, en la sesión también se ha admitido que los grupos políticos puedan usar el financiamiento público a la plata de todos los peruanos para cubrir los honorarios de los abogados que defiendan a sus líderes cuando son acusados de cometer delitos. La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó un dictamen para que los partidos políticos vuelvan a recibir financiamiento privado. Incluso, esta norma eleva el tope de dinero que las organizaciones políticas podrían recibir hasta 200 UITs, es decir, un millón treinta mil soles. El congresista Fernando Rospigliosi, presidente del Grupo de Trabajo, defendió la norma indicando que dichos aportes serán transparentes para evitar que ingrese dinero ilegal a los partidos. Lo que se quiere es sacar la posibilidad de que sean los negocios ilegales los que financien a los partidos políticos porque esta prohibición absurda de que haya financiamiento privado, legal, lo que incentiva es, por otro lado, la financiación de los ilegales. Sin embargo, congresistas como Jaime Quito de la bancada socialista criticaron la norma debido a que las grandes sumas de dinero que podrían ingresar a los partidos por parte de los privados dejarán paso a los lobbies y al pago de favores. Ahora quieren legalizar lo ilegal y eso a mí me parece muy preocupante porque, como usted señala, los privados van a determinar quiénes van a ser los candidatos y, por lo tanto, aquí cuando vengan al Congreso o cuando estén en un cargo, son los que van a tener que, primerito, ver, pagar esos favores. El exdefensor del pueblo, Walter Albán, señaló que la prohibición del financiamiento privado de los partidos ocurrido en el año 2018 debido al escándalo Lavallato puede ser dañino y restablecer el financiamiento transparente es positivo. Todo eso no me parece que sea algo negativo. Lo que se trataba era de transparentar quiénes aportan, con qué límites, etcétera, y no impedirlo por completo porque eso podría más bien terminar en aumentar el aporte de la economía ilegal a campañas electorales. La Comisión de Constitución aprobó también un polémico dictamen que establece que el financiamiento público que reciben los partidos con representación en el Congreso también pueda ser utilizado para solventar los gastos de asesoría legal de los líderes de dichos partidos. Es decir, se utilizarían recursos públicos para las defensas legales de los partidos y sus líderes. Para Walter Albán, esto es un exceso. Vamos a financiar a Luna Galvez, a Keiko Fujimori, a Emir Serrón con sus abogados. Mejor hagamos entonces una campaña en Urigancho y ampliemos los recursos de la defensa de oficio para que también los pueda tomar a ellos como clientes. Realmente estamos asistiendo a una utilización de estos recursos, no para partidos políticos con una ideología, un programa, propuestas para el país. No, estamos asistiendo a aparatos de, digamos, que compiten por tener una cuota de poder, pero para sus propios intereses. Gladys Echaís, congresista por Honor y Democracia, tildó de especulación lo señalado en la norma. Esa es una especulación, pues. Esa es una especulación. Eso no dice la norma. Estos dictámenes deberán seguir su curso regular para posteriormente ser debatidos en el Pleno. Quien tendrá la última palabra sobre si estas reformas a la ley de organizaciones políticas serán las nuevas reglas de juego de los partidos.